Hola a todos, bienvenidos al canal de Siberia Salón. En este tutorial te enseñaremos un sorprendente diseño que se va a quedar en nuestros corazones. Es un diseño que puede realizar una manicurista con poca práctica en diseños o que tiene dificultades a la hora de dibujar. Presta mucha atención a los truquitos que ahora te vamos a enseñar para conseguir el diseño con efecto de piedra. Hemos preparado una sorpresa para el vídeo de hoy. Exclusivamente para los espectadores de nuestro canal de YouTube, ofrecemos el 30% de descuento en todos los cursos online de Siberia Salón. Te daremos el código secreto durante el tutorial. Así que estate muy atento para no perderte la oferta de hoy. Ponte cómodo porque vamos a comenzar. Te vamos a enseñar los diseños en los tips, pero cuando hagamos el diseño en la uña natural, debemos recordar las siguientes reglas. Como el diseño es bastante voluminoso, porque tiene muchas capas de producto, para dejar la uña con el grosor adecuado, recomendamos esmaltar las uñas con una primera capa de base muy fina sin construcción de la superficie. El resto de los pasos serán los mismos que realizamos en el tip. En el lugar donde planeamos colocar trocitos de concha, aplicamos base transparente y antes de secar, aplicamos la concha. Secamos en la lámpara 30 segundos. A continuación, aplicamos purpurina y secamos 30 segundos. Aplicamos la base transparente en toda la superficie y antes de secar, añadimos más Chrome Flake efecto de color plata. Aplicamos el brillo antes de secar la base y solo después, secamos 30 segundos en la lámpara. Aplicamos gotitas de acuarela en alcohol. Esperamos unos 5 segundos para que se seque al aire. La primera capa de acuarela es de color verde. Y después, aplicamos el color negro para dar más expresión. Cubrimos toda la superficie o con base o con tope transparente con capa de dispersión. Secamos 30 segundos. Preparamos una mezcla para añadir unos toques más claros y también para complicar un poco el diseño con multicapas y darle profundidad. Para ello, en un vaso o paleta, aplicamos unas gotitas de alcohol y mezclamos con una gotita de color permanente blanco. Añadimos una gotita más o menos grande de gel, dependiendo de la saturación que queramos. Con un pincel bastante grueso y ancho, realizamos el diseño con esta mezcla que se parece a la acuarela. Esperamos que se seque al aire unos segundos y secamos en la lámpara durante 30 segundos. Para finalizar, cubrimos todo con dry top sin capa de dispersión. Y voilà, el primer diseño ha finalizado. Te dejamos ahora con los siguientes diseños sin comentarios. ¡Que disfrutes! Encontrarás, como siempre, los productos utilizados en los enlaces que aparecen al fondo de la descripción. Si quieres más vídeos como estos y participar en nuestros sorteos y promociones, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.